Vengo de Siena Magdalena y fue todo un reto para mí estudiar, despertarme a las 4 de la mañana para poder ir a coger el bus en la estación a las 4 y 50 y poder llegar a la universidad a la hora acertada. Fue un esfuerzo bastante grande pero más podían las ganas de estudiar y de salir adelante y de cumplir mi sueño de ser realizadora de cine y audiovisual. Es un privilegio. Es una emoción, es un orgullo, sobre todo llenar de orgullo a tus papás. Tras nochar, levantarse temprano, estudiar. Habían docentes que de verdad te exigían y es muy bueno porque en últimas un docente que te exige porque en realidad quiere que se hagas preparado. Eso ha conllevado a muchos sacrificios, muchos retos. Entonces, ver que lo logró y las ganas que ella tenía de llegar a este punto, pues me llena más de orgullo, más de satisfacción de que se logró lo que se quiso desde un principio. Yo confío en la calidad de la educación de la Universidad de Matalina. Gracias a la universidad por el apoyo importante que me han dado, porque hoy me siento realizado. Estamos orgullosos de todos ellos, sencilla y llanamente porque tenemos fe de que hemos educado de la mejor manera posible, no solamente con calidad académica, sino con formación integral para formar a esos ciudadanos que se necesitan hoy, que busquen sensibilidad social, conciencia ciudadana. Y no nos cabe duda que nos van a representar dignamente ante la sociedad.